Para que la gente disfrute de la música variada y se la vamos a dedicar al famoso perro para que se ponga a bailar con la damita que se le cruce enfrente Y hoy vamos a agarrar una cumbia clásica para la gente que está con nosotros, aquí iniciamos a bailar Esto que nos dice, va a empezar a bailar Y dice Aquí iniciamos Este es el Campos de Tepito Escúchala Cumbia ¿Qué sabor? La mota es verde, la lata amarilla Un saludo con la voz ardilla Para el pequeño niño sin barrio Atis Asper, Skipper, Parapidi Laca, Bonnie, Dragón Ese Chanky, Fer, Chorejas y el Castor Aquí iniciamos Ahora más que nunca Te necesito junto a mí No abandones mi amor Te lo he entregado a ti, no podré sobrevivir, necesito tu calor Ahora más que nunca Te necesito junto a mí No abandones mi amor Te lo he entregado a ti, no podré sobrevivir, necesito tu calor Dale Esto se llama Mis Sentimientos, aquí iniciamos Con sabor Agua bendita, agua de salada Los más vivientes Hoy anunciando su llegada Ese cachete Tamaris Bocla Palme Mil Ese pique y el famoso Marranilla Todos los que faltaron Quieren su campazo DJ Ángel Campos Oye, como dice Este saludo de Pesemora Organización Niños de la Paz Cosmos Pollo Calimba José Para Disco Sammy ¿Qué somos? Un saludo para Karma Para su mami Cumbia Para mi novia La de Dime Tres sin caché Hoy le mandamos un saludo Oye, que es la voz La canción de Oye Mujer Los llegados niños De la Paz Pollo José Dani Y Solido Campos Disco Sammy Me duele al saber Organización Carnalitos Sonideros De amor Oscar Y que te sonrís Para marchar Toda mi gente Me cabeja Como dice mi corazón Como me gusta el órgano Ahí Así se baila Así se goza Una cumbia sabrosa Para publicidades Polimix Hasta Oaxaca Oye, siempre con quien Y yo y Mario Campos ¿Qué somos? Y si Ahora más que nunca Como hoy en cada evento No podemos hallar A querido Campos Te venimos a apoyar Niños héroes Te lo he entregado Reinas a secas Para sobrevivir Mariani Chío, Ilse, Uriel Choki, Chiquis Te necesito Solo para Connie Disco Espollo Mix Un saludo Mi amor Te lo he entregado Y no podemos sobrevivir En este día le pedimos a la Virgen Que te dé más años de vida Y si siempre tengas alegría Por abandonarme Hoy te lo recordamos Angel Campos Nunca te vayamos Tu bien seguidor El Pollo Niños de la Paz Cosmo José Calimba Dani Disco Samy Un capazo Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Dice Olé y le rola Venga los cueros papá Dice que dice Échale pa' atrás No quiero vino No quiero cerveza Un saludo para mi princesa Ese tema para Fernandita De parte Del famoso Changi Y los niños sin barrio Niños sin amor Siempre unidos Que bonitos cueros Eso se llama Ajá ¿Qué sabor? Mis sentimientos ¿Cómo lo dice? Hecho en la colonia Morelos Te invito Escúchala No quiero pastel ni gelatina Un saludo con la bolsa ardilla Cumbia Niños sin barrio Datis Pecho Casper Popeye Skipper Todos los niños sin amar Este tema es especial Un saludo Para la guapísima Y le Leidy Que no deja de bailar Lo repite dos veces A chingar Adelé para Leidy Un saludo En tu sendero de amor ¿Qué sabor? Y que te vas a amar Organización NSB En mi corazón Usted no empecé para El gloria al saber ¿Para quién compadre? Que he sido un paso más En tu sendero de amor Para tal vez Vas Petra Que vas a amar S. Popeye Para el flaco Un capazo de putazo Esto sí es para ti El amando a darme Esto sí es para ti El amando a darme Esto se llama Sin mis sentimientos Para mi nuevo Ayjado Y fiel seguidor Es fácil para ti Ese es mi pequeñito Jassi Es fácil para ti Para Mayjado El galleta Para su amor A Naí Todos los niños Candela San Antonio de Padua O Leilero Oye siempre DJ Ángel Campos 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 DJ Ángel Campos